La Cámara de Comercio de Pasto en el marco del Plan Nacional de Vacunación invita a los empresarios, comerciantes y emprendedores a participar de la iniciativa Vacunación por la Reactivación un proceso para acelerar la vacunación de los equipos de trabajo y familiares de las empresas interesadas con el fin de proteger la vida y apoyar la reactivación y recuperación del tejido empresarial de la región Esta iniciativa nace en conjunto con todas las cámaras de comercio del país donde buscamos que el sector empresarial pueda vacunar a sus empleados y a los familiares de ellos Esta iniciativa el empresario la puede generar de manera directa en el portal web que es www.vacunacionporlareactivación.com Ahí está el paso a paso que deben seguir para realizar la inscripción de sus empleados y realizar la compra de las vacunas Las vacunas que se van a adquirir son de marca Sinovac y el gobierno ha destinado un cupo de un millón de dosis para el sector empresarial A partir del 8 de julio está abierta la plataforma para la compra hasta el día 11 de julio Una vez se adquieran las vacunas pues lleva el paso de la importación y todo el tema de distribución Aspiramos que la primera dosis se esté aplicando a finales del mes de julio en las ciudades que hayan adquirido las vacunas Aquí en paso son muchas empresas las que ya se vincularon a este proceso de vacunación Recuerde, amigo empresario, que hasta el día 11 de julio, domingo se pueden adquirir las vacunas para el personal de su empresa Si tienen alguna duda pueden marcar el asterisco 383 desde cualquier línea de celular o comunicarse directamente al 301-370-0993